¡Las explosiones se registraron una y otra vez! En el marco de la celebración del Día del Pollo a la Brasa, las llamas se apoderaron de la pollería El Corralito, en San Martín de Porres. El siniestro se originó pasada a las 9 de la noche, en el tercer piso de este local de la cuadra 39 de la avenida José Granda. Un cortocircuito, una chispa. Ovió mucha gente. Se está oyendo el primer o segundo nivel, pero tiene el sistema de seguridad de alarma. Eso es lo que avisa. Los comensales y trabajadores quienes estaban en los dos primeros niveles evacuaron el lugar, mientras el fuego consumía parte del inmueble. El incendio es el tercer piso, nada más, ningún sitio más. ¿No hubo, o sea, los comensales no se vieron afectados? No, no, no. Los vecinos de la zona registraron varias imágenes del momento, tanto del fuego como de las explosiones y la huida de los comensales. Hubo un incendio. ¿Explosiones se escucharon? Así dice mi prima. Nueve en la noche. Dos veces hubo una explosión y salía afuera y la gente ya estaba saliendo afuera ya. ¿Estaban evacuando ya? Sí, estaban evacuando a la gente ya. Está desplomando todo. Hasta el lugar llegaron siete unidades de bomberos que controlaron el fuego una hora más tarde. Horas después del siniestro, los trabajadores retiraron mesas, sillas, insumos y demás que terminaron completamente carbonizados. No se registraron heridos ni víctimas mortales, pero sí cuantiosos daños materiales. ¡Oh, su madre! ¡Uy, es horrible!